¿Se han puesto ustedes a pensar lo que sería un mundo sin Twitter? Es una herramienta muy útil, sobre todo cuando hacemos denuncias sobre temas sociales o políticos, porque en muchos casos esto ayuda a visibilizar ciertos temas. Pero, pero no todo mundo entiende la utilidad de este medio. Aquí vemos cómo un esforzado tuitero, Van Pipe, denunciaba un inminente peligro en el entonces recién inaugurado Cablebus. El tuitero SebasRM nos comparte una foto, decía, del Cablebus, en donde podemos ver que le faltan unos pernos a la estructura, nos dice. El autor, convertido en experto de ingeniería civil, arroba Claudia Sheinbaum, y le advierte, es preocupante que inauguren así, por favor, revisen bien si son necesarios o si también faltan otras cosas, refiriéndose a los pernos que, según él, le faltan al Cablebus y que él brillantemente se dio cuenta. ¡Qué escándalo! El Cablebus con falta de pernos. ¿Se imaginan qué pasaría a una altura de más de 20 metros, que es donde viajan los pasajeros de este nuevo medio de transporte? Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tomó cartas en el asunto y con mucha elegancia, pero de forma contundente, le aclaró a Van Pipe que la foto, la foto que había subido, estaba completa y absolutamente fuera de contexto para explicarle que la estructura a la que había hecho referencia no era otra cosa sino la carpa en la que tuvo lugar el evento en el cual se inauguró la línea 1 de Cablebus en marzo pasado. No vayan ustedes a pensar que esta gente disfraza sus denuncias así para tratar de obtener raja política de alguna manera, no, para nada. En Twitter no existe gente así de perversa.